¡SALUDOS Y BIENVENIDOS! Una vista impresionante, capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Leganés ha decidido salir con una defensa de 5 y 3 en el medio, Maldini. La verdad es que no es muy frecuente ver conjuntos con tantos jugadores en defensa en la actualidad, cuando parece que el ataque lo es todo, así que puede que traten de sorprender a sus oponentes. Sospecho que los laterales van a tener un carácter bastante ofensivo para ofrecer amplitud en ataque siempre que haga falta. Es importante que se asienten en esas zonas del campo lo antes posible. ¡Arranca el partido! Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Bueno, el jugador para el que marcar goles es tan natural como respirar. Karim Benzema, el gran Karim Benzema, el gato Benzema. Es que te la lía en un momento por cómo se mueve. Ver jugar a Benzema es un curso de fútbol. Sí, cuando está él es difícil mirar a otro. Seguro que nos regala todo un espectáculo. Recio lo recupera. Carrillo. Martelo. Dani Carvajal. Isco. Han acabado arrinconados en esa parcela del campo y sin muchas ideas para saber salir de ella. Supera la defensa por alto. Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número. Justo como ha hecho él. Perfecto. No puedes dudar ni un instante, ni un instante. La verdad es que lo hizo bien. La horró un disgusto a los suyos. Sergio Ramos. Se hace con ella. Madrid. Está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en la obra ofensiva o para sufocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí. Lo que quiere es meterles presión desde el primer instante. O esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro. Y mucho menos poner un centro. ¡Qué buen balón adelante! Rubén Pérez. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Se le quedó corto ese balón, eh. La mirada que le ha soltado a su compañero. Benzema. Isco. Vuelca hacia la derecha. Siobas se pega una galopada por la izquierda. La intenta deslizar a través de la defensa. La recibe. Pelotazo en largo. Tiene la oportunidad de contraatacar. Trata de colarla entre la defensa. Se libra. Benzema. Interviene. Y la para. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, eh. Recio. Carrillo. Intenta superar la defensa por bajo. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó. Alcá ha estudiado mal la distancia. Le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Balón templado. Lucas Vázquez. Dani Ceballos. Manda un pase en largo. Justicia. La bombea fuera de peligro. Salta para arrematar. Se ha ido por poco. Lo ha hecho prácticamente todo bien, eh. Pero al final al larguero. ¡No! 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 Modric. Un gol sería lo propio para que la gente dejara de bostezar. ¡La controla Lucas Vázquez! Intenta colar ese balón. Dentro de Lucas Vázquez. ¡No! ¡No! Rubén Pérez la manda lejos y no se complica. La defensa cumple y aleja el peligro. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Una exhibición de toque. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. ¡Rolán! Pasan a la alternativa. Recio. Llegamos al final del primer periodo. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada... ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! Leganés. Debería dar la gracia por evitar el descanso al árbitro, ¿eh? Porque si llega a alargarse un poquito más la primera parte, yo creo que se lleva un gol o dos seguro. Vamos a ver cómo sale en la segunda parte. ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Centro de Marcelo! ¡Balón para arriba! ¡Recuperan la pelota! ¡Buena salida! Juanfran examina las opciones. Trata de colarla entre la defensa. ¡Qué calidad! Juanfran la juega rasa. ¡Balón arriba! ¡La recibe Juanfran! Rubén Pérez. ¡El cuero a la banda! ¡Qué buen juego de pies! ¡Llega la ocasión! ¡Demasiado lejos! ¡Balón arriba! 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 Capaces de mover la pelota con un mínimo de sentido. Dani Carvajal quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡La controla Lucas Vázquez! ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡Modric! ¡La toca! ¡De cabeza! ¡El remate sale desviado! Justo delante de la portería y la falla. Pero qué desastre. Mal jugado en mi opinión. ¡Bacalá! 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 Madrid tiene suficientes hombres en el mediocampo como para invadir Normandía. Bueno, la idea, de hecho, es evitar que el rival los bombardee con balones aéreos. En estos casos, cuantos más, mejor. No, si no digo que no, ¿eh? Pelotazo en largo hacia adelante. ¡Y vuelta a empezar! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! La intenta deslizar a través de la defensa. ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Recio! ¡Recio! ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo incofiable en defensa! ¡Lucas Vázquez! ¡Trata de Kisco! ¡Qué, qué gran parada, señores! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Balón largo del portero! ¡Benzema! ¡La juega hacia la derecha! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Y ahí! ¡Gran intento! ¡La suspensión de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! Este gol lo que supone es un mazazo tremendo para el rival, ¿eh? Porque si quieren remontar tienen que buscar la portería rival cuanto antes. ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! ¡Hay cambio por parte de los dos equipos! El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo de las piernas descansadas. ¡Leganés! ¡Se pone por delante! ¡1-0! ¡Hombre, una cosa está clara, ¿eh? Yo creo que su ventaja sobre todo ha sido cimentada en el esfuerzo físico. Y el esfuerzo físico muy importante. Tienen que mantener ese nivel. Trata de irse de su marcador. Mete el centro. La manda bien lejos para alejar el peligro. Recio. ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Bayanio quiere subir el ritmo! ¡Roland decide jugar! ¡Va por el gol! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Buen robo de balón y contragolpe! Leganés solo tiene que mantener el balón. Aquí está el pitido final. El partido concluye. La delantera debería invitar una ronda a su defensa. ¡Qué espectáculo de partido! ¿Cómo has visto el duelo de hoy? Leganés. Han demostrado hoy que con trabajo duro y pasión se pueden conseguir resultados. Un marcador inesperado pero bien merecido. Esto, la verdad, es lo que nos gusta del fútbol. ¡Buen robo de balón y contragolpe!